hola chicas chicos cómo están bueno yo les había preguntado en mi página de facebook si querían aprender a hacer un amuleto con llaves si vamos a aprender a hacer uno con siete llaves que es ideal para los negocios o para tener en tu casa si trabajas en tu hogar o hacer uno con una sola llave que nos sirva para llevar en la cartera o si sos varón en no sé en el bolsillo en tu saco en algún lugarcito que puedas ocuparla puede ser una llave pequeña no hace falta que sea una una llave grande sí entonces qué es lo primero que tenés que hacer con las llaves ponerlas en sal gruesa como hice yo eso las va a limpiar yo tomé llaves que tenía guardadas acá hay una que que todavía está con su con su llaverito sí esta podría ser como amuleto llave única porque ya tiene el arito son siete llaves que tienen que usar si yo voy sacando las que tengo les repito lo ideal es que sean llaves viejitas si no llaves nuevas muchas veces uno se encuentra llaves yo esas llaves las tengo y ni me acuerdo yo lo que pasa que las llaves no suelo tirarlas es como las monedas viejas o antiguas tengo varias que me he encontrado y son cosas que me gusta conservar sí acá tengo 246 y tengo esta a ver si quedó alguna no estas son todas bueno entonces a ver qué tienen que hacer una vez que la sacan de la sal le sacan el exceso de sal que es lo que estoy haciendo yo ahora y van a comprar estas cintitas de raso en argentina se llama así cinta bebé en violeta color verde y color rojo sí el color violeta está asociado como saben ya con la con la espiritualidad el rojo con lo que es el amor el entusiasmo la pasión también se utiliza para lo que es el ingreso de clientes a nuestro negocio si quieren pueden usar también una cinta amarilla o dorada sí y la verde que como saben la vamos a usar como para que nos proteja a nivel físico digamos sí entonces lo que vamos a hacer es ir pasando la cintita por todas las llaves si tienen que tener paciencia hacerlo ya saben descargar con la sal por lo menos una noche completa después hay que cargarla si no se termina esto acá es algo que les va a llevar un día y medio fácil o fácil hacerlo o dos días y yo acá colgué mi manojito de siete llaves con la cinta verde y ahora le voy a hacer siete nudos uno vamos por el segundo tres cuatro cinco el seis y el siete si tiene que hacer lo mismo después con la cintita roja y con la cintita violeta yo ahora lo voy a hacer solamente con éste para que para no aburrirlo así la idea ahora es la llave ponerlas en un platito donde quieras si en un lugar si es blanco mejor puede ser de vidrio transparente sí y vamos a poner las llaves a ver si para que las puedas ver si tenés las llaves y les vas a poner una piedra que ya esté energizada en cada punto cardinal sí ahí lo ves bien así tiene que estar toda una noche con la sal lo que hicimos fue descargar cualquier resabio digamos hacer una llave ya usada que pudiera tener o tal vez no saber exactamente su origen el origen de la llave y con las con las piedras lo que hacemos es energizar la después de eso el manojito de llaves con las cintitas recuerde que yo puse solamente la verde pueden poner roja violeta y si quieren anexar una amarilla o dorada en tu negocio la puedes poner en la caja donde tenés el dinero puedes ponerla también detrás de la puerta eso lo ves vos si generalmente para mí si me piden consejo a mí yo diría que en la caja registradora o donde tenés el dinero sería el lugar ideal si y si vas a utilizar una llave solita como amuleto para llevar en tu cartera vas a hacer lo mismo si la vas a poner en sal durante toda una noche 24 horas lo que vos quieras y vas a hacer los siete nuditos con las cintitas con las que vos elijas para mí estos tres colores tienen que estar sí o sí y anexar después si querés el amarillo o dorado sobre todo en el manojo de siete llaves porque es más para la parte económica así le ponemos después las otras y así como está la pones con las piedras como hice con la que te mostré antes exactamente igual y las dejas cargando toda una noche después en mi caso yo así como está la voy a llevar en mi cartera siempre si me toca dejarla toda la noche con las piedritas ahora piedras que estén por supuesto limpias como se pueden limpiar las piedras también con sal gruesa aprovechando la luna llena que justamente estamos en curso podemos poner las piedras para que se carguen con la luz de la luna llena podemos hacerle reiki hay varias formas de limpiarlas acá en el canal yo tengo un vídeo o dos donde hablo de cómo limpiar y energizar o cómo consagrar también porque las llaves tranquilamente también las podríamos consagrar pero bueno esta me parece que es una forma bastante fácil lleva su tiempo obviamente porque tiene que estar en tienen que estar en sal mínimo una noche y con las piedras también mínimo una noche así que bueno después cada tanto pueden volver a rehacer eso no hace falta que le saquen las cintitas directamente como está así el manojito de llaves entonces en un cuenco en un recipiente ponen bastante sal y le introducen lo que pueden hacer también que es bueno es en la sal ir haciendo como un circulito y después recién ahí poner las llaves como un espiral mejor bueno eso es todo espero que lo hagan es súper fácil sencillo y bueno digamos que el tema de las llaves es algo que se conoce desde hace mucho tiempo que ha dado buenos resultados la llave es el símbolo de la apertura de caminos es el símbolo de abrirnos a nuevas experiencias así que bueno después con gusto escucharé sus comentarios si tienen ganas de contarme cómo les fue y si lo hicieron o no les mando un beso enorme muchas gracias por estar namasté así que bueno si 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 Gracias.